Francia Márquez prendió el IC del gobierno y gastó 2.000 millones para arrendar pisos. El concejal Daniel Briceño fue el que le sacó las cuentas a la vicepresidente quien habría hecho varios alquileres para el Ministerio de la Igualdad. En 2023, Francia Márquez logró uno de sus grandes deseos, la creación del Ministerio de la Igualdad y ser la líder de esa cartera, la cual ha desatado todo tipo de críticas y apoyos de diferentes sectores que se debaten entre los gastos y nombramientos que ha hecho la vicepresidenta. Precisamente sobre esta controversia le volvió a salir un lío a Francia Márquez quien fue señalada por el concejal Daniel Briceño quien aseguró en su cuenta X que la vicepresidente arrendó dos pisos privados por 2.000 millones de pesos en el Centro Internacional para el Ministerio de la Igualdad, un gasto que para él es exorbitante, más aún cuando el presidente Gustavo Petro ha pedido autoridad a sus funcionarios. De acuerdo con los datos de Briceño, la vicepresidenta arrendó estos dos inmuebles por un valor mensual de 2.772.971.520 pesos por 12 meses. De hecho, el cabildante mostró el contrato y los precios de los pisos. El contrato se hizo con el contratista Pamuk de Panel, sonado en un pleito reciente por unas oficinas arrendadas al Ministerio de Agricultura del actual gobierno, indicó el concejal del Centro Democrático. Desde nuestra labor en el Consejo de Bogotá estamos haciéndole un estricto seguimiento a los arrendamientos de costosas oficinas en el distrito. La austeridad en el gasto público comienza desde el arrendamiento de las sedes de las entidades. Dicho acuerdo de arrendamiento está contemplado desde el 29 de diciembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2024. Además, el documento se habría celebrado entre la representante legal Marisol Suárez Villanueva y Diana Patricia Olmos Montenegro. De hecho, hace poco se filtró la orden que salió desde la presidencia a todos los misionarios del gobierno para que tengan austeridad en el gasto de sus respectivas carteras. Antes de tomar un inmueble en arriendo o de renovar el contrato de arriendo cada entidad pública deberá verificar si existen inmuebles de otras entidades que puedan ser viables para su funcionamiento a fin de celebrar un contrato de comodato.